amigas buenas tardes como están no buenos días son como las 11 por acá andamos a donde andamos amigas a ver la luz ahí un poquito mejor andamos en cansa ya tenemos como 5 horas manejando y bueno mi esposo tenemos cinco horas en carretera y vamos rumbo a oklahoma y este y pues si acá andamos pasamos a poner gas y ya de aquí estamos seguirle manejando porque todavía nos faltan cinco horas más más o menos y bueno vamos a llegar supuestamente hay como a las que 11 12 1 2 3 4 de la tarde más o menos ya va a ser tarde pero pues bueno está bien nos vamos a venir desde anoche desde ayer que mi esposo salió a trabajar y vamos a manejar toda la noche pero es bien cansado el otro día que venimos así le hicimos y si estuvo bien porque llegamos temprano y todo verdad pero la verdad andamos súper cansados y pues no 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 le dije a mi esposo vamos con calma tenemos tiempo mejor hay que llevarnos las tranquilas y verde ya descansé un rato me dormí un ratito como una hora y ahorita le estoy diciendo a mi esposo que si quiere que yo manejo para que él coma algo se relaje un ratito y todo pero me dice que no que él anda al millón y que él quiere manejar y así es que sí pues bueno ni modo yo quería ayudar pero como no quiere ponemos no vea no vea es que le gusta más como que vaya con él despierta como que le vaya sacando plática que vaya poniendo música y como que con eso es lo más es lo único que necesita no necesita que le ayude a manejar es muy rara a la vez cuando él me dice que maneje casi nunca nunca le ayudo a manejar es muy 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 rara a la vez pero pues sí así andamos y acá anda brandon miren viendo brandon hola brandon hola ahí andamos que se vienen despertando venían durmiendo ellos y pues bueno vamos a esperar a que venga mi esposo mi esposo pasa al baño y ahorita vamos a seguirlo otra vez a la carretera no 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 Sí, vamos aquí a Walmart A agarrar Vamos a ir a un laguito Ya se puso oscuro aquí Vamos a agarrar Hi, good morning Vamos a agarrar unas cosas que nos hacen falta Aquí rápido y ya nos vamos Vamos a ir a un laguito, dice mi hermano No sé a dónde vamos a ir ahorita Y Mira, ya está todo lo de back to school ¿Qué van a agarrar? ¿Y al hielo? Ahorita lo agarramos Te iba a decir en tu hielo Esta tienda está grandísima Ando buscando Los platos De plástico De papel pues Y acá están Miren Y quiero cucharas Y quiero Y creo que nada más Miren Esos yo creo, ¿no? ¿Cuántos están esos? Como unos 5 dólares A lo mejor Oh, miren Aquí hay muchos Aquí están Vengo Miren Voy a llevar unos de estos Voy a llevar cucharas Y voy a llevar No sé qué más A ver Esa marca es más buena Estos son más resistentes Llevan unos de estos Supuestamente Pero se sienten igual de frágiles Trae 50 platos ¿Y estos cuántos? 150 A ver cuáles No, 150 también A ver cuáles ¿Cuáles sientes más resistentes? ¿Más buenos? ¿Esto? Hay que darnos eso Y vamos a llevar eso Y hay que llevarnos unas cucharas Tenedores Aquí Ya nos vamos Ahora sí Vámonos a comprar A comprar A pagar Me encontré estos Jarritos de naranja De De tamarindo También buenos estos Mandé a mis hijos para ¿Se acuerdan que El otro día que fuimos para South Dakota El huevo estaba más barato ya Le dije a mis hijos Vayan a checar allá A ver en cuántos Están aquí los huevos Si están más baratos Nos voy a llevar Otras dos Oh, mira Una sandía Mira, quería sandía Yo que tu hermano Le iba a echar Ya? Ah, ok Vamos Ah, eso está viviendo Para aquí ¿En qué? ¿Elote? Elote iba a llevar Elote y sandía ¿Ya? ¿En qué? Ah, ¿cómo están? 15 15 dólares No, es 15 dólares Porque mira 15 dólares 15 centos Oh, my gosh Pero es 16 dólares Porque No puedes pagar Con 15 dólares Si es 15, 15 Pero es 16 Dice que cuesta 16 dólares La caja La caja La caja de dos Que siempre compro ya Están en 15 ¿Está bien? ¿Cuál entonces? Allá cuesta 17 Pero bueno Vamos Miren Ya llegamos aquí Al laguito Amigas Se mira muy similar Allá al laguito De Colorado El que fuimos El otro día ¿Se acuerdan? Miren Se mira casi igual Pero si La tierra Es como Diferente Es así Es tierra Tierra Y la arena De allá Era arena Como de playa Y aquí es diferente Vamos a bajar Aquí las cosas Para Mira Vamos a bajar Aquí miren Como traemos De lleno Está todo Esa agua Está rica Está bien fría Bueno Bueno Vamos aquí A apagar El A ver ¿Qué está en el sobra? No le veo Nada aquí ¿Tiene letras O no tiene letras Que yo no veo nada aquí? No No tiene letras Ahí está Estar up A ver Lo quince Miren amigas Andamos aquí En el laguito Ya fuimos Ya me metí a bañar Y anduvimos por allá Todos Y este está bien rica El agua Como está súper caliente Acá Meterse al agua Está súper rico La que Como les digo La que fuimos Allá en Colorado Apenas Yo no me metí Porque si estaba bien Fría el agua Aquí Se siente más Un poquito mejor Porque está Como les digo Súper 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 frío Les voy a hacer un zoom Para que vean Porque no me quiero Llegar la cámara Para allá Porque siento que La voy a dañar Amigas Y ya se me acabaron Los dos años De aseguranza Y pues ya Si la meto Para allá Y se me daña Pues ya se llamaba Cámara Y voy a tener Que comprar otra Pero bueno Miren así como anda Miren ahí Hay las Lanchitas Miren Se me va Allá están Las lanchitas Por allá Ahí está súper grande Este lago Si ven hasta allá Todo eso Hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá Súper 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 Grandísimo A ver Miren Ahí está No voy a pegarme La cámara Hasta acá Pedro Por acá andamos Yani ¿Quieres decir hola? Si Ah viene Aquí anda Hola Ahí viene Hola Hola Para que ahí te quedes En el video Ok Para que te veas Cuando ya estés más grande Hola Si Te voy a enseñar el video Cuando estés más chiquita Que no podías caminar Todavía Y tengo un video tuyo Si te acuerdas Si Y como te llamas Como te llamas Vianney Y cuantos años tienes Así 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 O así Así No Cuatro Bueno Si Vamos a ver un poquito Para que quede Para que quede De tu six pack Mis hijos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman mis hijos? No sabes Miren Ya nos vamos De aquí Estuvimos Mucho rato Aquí Ya son las seis De la tarde Miren Seis con doce Y llegamos aquí Ahí como a las Once Yo creo Uy no Y ahí vamos Súper cansados Súper asoleados Ya queremos bañar Y acostarnos Pero si estuvo muy bonito Nos distrajimos mucho Ahora si ya Nos vamos Para la casita Amigas ¿Cómo están? Oigan Por acá Hoy es el día ¿Qué día es hoy? ¿Domingo o lunes? O sábado ¿Cómo es domingo? ¿No? Este Si siempre me pierdo Con los días Ahora estoy más Amigas Más perdida Que nunca Y como les digo Hoy por acá Es domingo Si hoy por acá Es domingo Amigas Bienvenidas al canal Muchas gracias Por acompañarnos Un día más Amigas Ayer ya no seguí grabando Porque pues ustedes saben Anduvimos ahí Y todo Y pues ya La cámara Me da miedo Agarrarla Ahí en el agua Y pues anduvimos Platicando Disfrutando Y todo eso Pues ya Tampoco no quiero andar Como con la cámara Y quiero grabar Pero pues no A veces no se puede Y este Ahorita como les digo Vamos a la calle Vamos rumbo a Texas Casi casi a Texas A ver si llegamos Bien 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 Hasta Texas Pero si Este Todavía es parte de Oklahoma Pero Casi Texas Tienes que salir De la colonia ¿O no? No Ajá Y les digo Ahorita vamos a Agarrar camino Ya nos vamos Que a ver que Como nos va Si Dios quiera Pues nos va a ir bien ¿Verdad? Ahorita les voy a grabar Un poquito También por allá Voy a poner el cinturón Vamos a Miren aquí Como están Bueno ahorita Ahorita nos vemos Vamos aquí Al supermercado Las Américas Este supermercado Es muy Común aquí Creo que hay Varios Varios Por acá Supermercado Las Américas Y luego Otro más Morelos Creo es el otro Y No me acuerdo Que otro más Pero pues bueno Vamos aquí A comprar Lo que vamos a ocupar Uy Está rico Aquí adentro Con las tiendas Por allá La cosa muy Bien bien Mexicana Vamos a agarrar ¿Quieres jugo? ¿Qué modo vamos a agarrar de qué? ¿De dónde está? De los enlatados Esto es 80% A la señora Vamos a pedir Carne Carne picada No pidan carne bonita Ajá Voy a llevar Le voy a echar ¿Le gustan los nopales? Of course Para ponerle nopales ¿Sí? Como que ocupo Tiendas están llenísimas Las tiendas bien surtidas Bien organizadas Todo bien lleno Desde el lado Está la carne Desde el lado Está la carne Cuchara Cuchara Dice No Hay quien atienda Espera esa tita No Debe carne picada Denme 4 libras ¿Qué más quieren llevar? ¿Qué más? No más ¿El camarón? No, no más Digo yo, pero se los van a dañar, ¿verdad? Ajá El otro día que venimos, venimos ya tiene como unos 5 años que habíamos venido aquí Y había muchísima agua Ahora ya no hay nada ¿Qué pasó? Miren Miren como está, Dios mío, no puedo creer Amigas, ya nos vinimos para aquí Ya comimos Aquí comimos Hicimos de comer rapidito Y ahorita vamos a esperar el vasco como ese Supuestamente Supuestamente que Para que nos lleve para allá abajo Ahí anda mi hermano ¿Tran agua para tomar o qué? 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 Y este Y pues vamos a ver acá Ahorita Porque está Estamos hasta acá arribísima Uy, búscate el mapa Para ver por dónde están las El que nos dieron ahorita Miren cómo está por acá Uff Miren 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 ¿Estás divertiendo? ¿Estás divertiendo? y y aquí el área no se mira que si son ruinas como que si estuvieron mucho son como castillo yo una vez leí algo de esto y 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 miren qué bonito está aquí este es un laguito está súper súper bonito por acá hay demasiados pescados aquí la gente se viene a pescar miren dice mi hermano que aquí hay bastantes bastantes pescados ahorita sacaron bastantes pescados mire a un un señor que sacó y miren ay pero yo ya ando súper cansada súper súper cansadísimo miren a ver ese muchacho está pescando ya agarró muchos dos sí bueno pues ándale ya agarró uno sí mira agarró uno no lo agarró yo la mordí nada más está muy grande sacamos también el cemento del robalo el black bus sí sí mira miren cómo ando de sudada ya hemos caminado bastante miren todo esto es agua de sudor ay me está cayendo huy huele feo aquí sí pero sí ya caminamos bastante 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 ando súper quemada miren miren si ven ando súper súper quemada quemada no 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 ya pescó oiga ya pescó sí cuántos ha pescado unos siete siete mire son esos de ya sí a ver ya pescó el señor también dice sí bueno no son peces verdad son no son pescados no son este pescados son peces los que ya pescaron son pescados la verdad cuáles son bení eso el lazo rojo ese que tiene ahí lo vas a tener como una jaulita oh no son afuera no porque lleva viva oh están ahí yo pensé que ya estaban afuera no está bien bueno ya vamos por acá hay mucha gente o hay dos varias personas ahí pescando una amiga ando bien sudadísima no sé si me pueden ver pero miren ando bien sudada hay bagres mojarras y quiero ver cuando saquen uno saben cuándo me agacho jajaja jajajaja tiene cuidado ahí con la con la cuerda de ahí tiene mejor sabor Oh, miren, ahí ya sacó el señor también No, vale que yo comía ni guapo estar aquí Un mojo a la cuerda y un mojo paella Deja eso Estas niñas traviesas A ver, Vianney, ¿eres traviesa? No, ¿verdad? ¿Eres un ángel, verdad? ¿Eres un angelito? Ay, Vianney, es un ángel Vámonos, angelito Vámonos Hola, Vianney No, yo quiero agua No, agua, yo quiero Vente No seas burris Mira, si está bonito Sí, pero no Ok Ok, pues No, no vamos a tratar mucho aquí, como quiera Miren, amigas, andamos aquí en una tienda Esa es el set Le digo que ese set 18 dólares, ¿sí? Y viene de dos piezas Está bonito esto Aquí está Vente, vente Aquí la traigo Vamos a ver qué hay Ajá, pero está grandísimo Dos X Vente, Vianney Vianney Ven, ándale Vamos a buscar algo Para comprarte algo Vente ¿Quieres un carro pequeño? No, así está bien Vamos a ver primero A ver qué hay, ¿ok? Pero no andes corriendo Y no te portes mal No se porte mal Mira Hay de todo, ¿verdad? ¿De todo? Sí Miren aquí Ropa, zapatos Moños De todo No, bien No lo abras No lo abras A ver Nada más Fíjate por fuera Lo que Lo que dice A ver, vamos a ver Qué dice Son unos calzones Mira ¿Ya viste? Vente, mira Esos son para niños Tú no eres niño No, yo tengo calzones De niña Exactamente Amigas Oiga, home Sweet home Acabamos de llegar Gracias a Dios Uff Ya Brandon Todo esto Yo creo que Me lo voy a llevar Para ahí arriba Para Voy a Voy a sacar Lo que es ropa sucia Para comenzar a lavar De una vez Porque no sé Si venga ropa mojada No sé Cómo esté Todo eso Este Por fin hemos llegado A casita Gracias a Dios Amigas El día de hoy Es por acá Martes Y este Pues ya Ya llegamos Se imaginan Nos fuimos Desde el viernes A la vagancia Y pues ahorita Ya Martes 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 Ahí está Se me era un poquito Feo ¿Verdad? Mi hija me puso Estas Tajadas De plátano Y yo también Las voy a pasar a comer Se me olvidaron Ustedes pueden creerlo Se me olvidó Comérmelas En el camino Las voy a pasar a comer Por acá Y se ve que Están bien ricas Mamalu Mamalice Licha Mamalicia Tajadas El plátano Ajá Muy buena Esto Trajimos Mi hermano Me dio un montón De cosas Mira Me dio Este mole Que viene desde México Mole rojo Mole verde Y compre Este Tortillas Esas tortillas Están bien ricas Aquí en Colorado No las venden Como más para el sur Si Traen mucho Estas tortillas Miren Más que las voy a congelar Porque estas Bien rápido Se echan a perder Pero pues bueno Ya voy a comenzar Aquí a Lavar todo Miren Aquí están las maletas Voy a comenzar a sacar Todo de aquí Aquí hay ropa también Voy a comenzar a lavar Porque se me revolvió Toda la ropa Ya no supe ni Cuál es limpia Y cuál es sucia Y pues sí Eso es lo que me voy a poner a hacer Y ustedes ya saben Pues como es esto Ya Hoy también mi hermano Me dio un queso Que Ahorita es lo que vamos a hacer Para comer Algo A ver qué cosa hago Porque ya no quiero comida De la calle Ya no quiero comida así Ya necesito comer comida bien Comida de aquí de la casa Cocinada por mí Y ya Aunque allá Comimos delicioso Mi hermano cocina también Súper delicioso La verdad Y comimos muy bien Y comimos muy bien Pero Pues ya Como que uno extraña También lo de uno ¿Verdad? Como que su casa Lo de uno Y ¿Qué más les iba a decir? Yo les iba a decir algo Pero ya se me olvidó Amigas Se me olvidó Este ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó Pero bueno Este Yo creo que este video Aquí lo voy a dejar Amigas Voy a hacer nada más Un solo video De todo el viaje Porque como ustedes vieron También pues ahí No grabé Porque como les digo Siempre que salgo Pues no me gusta grabar Porque pues no es mi casa No No me siento como que a gusto Luego mi hermano Mis hermanos Pues no son muy mucho De cámaras Y toda esa cosa Y pues no quiero andar ahí Yo a cada rato Sacando la cámara Y incomodando Ni nada de eso Pero pues como vieron Ahí de vez en cuando Les enseñaba un poquito Pero pues Si Este Yo creo que ya Aquí voy a despedir Este video Muchas gracias Por haberme acompañado En una aventura más Aquí en nuestra vida Con mi familia Muchísimas gracias Por acompañarnos Verdad No estoy concentrada Porque yo estoy viendo Que están bajas Y bajas tantas cosas Que tengo que arreglar Y pues bueno amigas Ya me despido Muchas gracias Por acompañarme En esta aventura Si Dios quiere Nos estamos viendo En un próximo video Bye